En Medellín fue denunciado un nuevo caso por agresión por parte de una policía. El hecho fue registrado por varios ciudadanos. La institución abrió una investigación al uniformado señalado de cometer este hecho. Por eso estamos en contacto en vivo hasta ahora con Andrés Ayana Noreña. ¿Qué fue lo que ocurrió, Andrés? Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Esta denuncia fue dada a conocer por Noticias Caracol en la mañana de hoy y de inmediato la Policía Nacional abrió investigación disciplinaria y penal en contra de estos patrulleros. El denunciante dice que reclamó ante la agresividad de la patrulla del cuadrante quien realizaba una inspección, una requisa a un joven y que a partir de ese reclamo se generaron varios agravios y varias agresiones en su contra. Incluso un video captó el momento en el que uno de los policías agrede con su casco y también propinándole un golpe directo a la cara a esta persona. Esto ocurrió en pleno centro de Medellín. Una cámara captó el momento en el que uno de los uniformados le da un cabezazo a uno de los jóvenes y luego un golpe en su cara. El afectado asegura que hizo un reclamo a la patrulla del cuadrante por la agresividad con la que requisaban a otro joven del sector. Yo le dije que porque hacían eso, me hubo que dejar de ser metido y cogió y me pegó una palma en la cara y me vació inmediatamente en sangre y después me pegó un cabezazo con el casco puesto. El hecho se registró en el centro de Medellín. Las imágenes además dan cuenta de la discusión entre los cuatro uniformados y los agredidos. Varios ciudadanos grabaron el momento con sus celulares. Los escozaron a todos tres, también al sujeto que estaban registrando. Llegó otra patrulla del cuadrante, como que pidieron refuerzos y empezaron a agredernos físicamente a todos. La policía ya investiga el hecho, sin embargo advirtió que los uniformados llegaron al lugar ante el llamado de la comunidad que denunció que en el lugar estaban consumiendo alucinógenos y por ello se realizó el registro. Se presenta un hecho irregular porque ese no es el procedimiento policial y pues están siendo investigados penales disciplinariamente por este hecho. Y aprovecho para la comunidad cuando hace esta clase de denuncias porque podemos esclarecer estos hechos que son mínimos. No todos los policiales son así y bueno, estos jóvenes tienen que ser investigados y ese es dado el caso, pues ser destituidos de la Policía Nacional. Los afectados dijeron que denunciarán lo ocurrido ante los organismos competentes. Además de aclarar el porqué de la patrulla del cuadrante hizo presencia en este lugar y de la agresividad de algunos de ellos, pues la policía sigue invitando a que este tipo de comportamientos entre sus uniformados sea plenamente denunciado ante ellos. Es la información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.